El día de hoy también, pues, volver a reivindicar nuestra Constitución como vínculo de unión entre todos los españoles, como símbolo de unidad y de igualdad, que es lo fundamental para nosotros. ...que le atribuye... ...significativos de la misma, vamos a hacer un pequeño resumen. ¡Jobre! ¡Aplausos, ajoña! ...lingua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber... ...una ley orgánica regular en los estados de alarma. ...de excepción. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Potente! ¡Viva España! ¡Viva!